La Liga Postobón tendrá actividad hoy en el estadio de Envigado Atlético Nacional enfrentar al Atlético Huila en partido de la décima fecha. Nacional tiene dos juegos pendientes en el campeonato. Está en el puesto 15 con 10 puntos y está obligado a ganar. Después de 25 días sin competencia, Atlético Nacional vuelve a las canchas en busca de los cuadrangulares. Siempre se tienen esas ganas o gomas de volver a las canchas y bueno, ahora ya nos llega la oportunidad de hacer una buena presentación. Los verdes tuvieron que ver en las últimas dos jornadas como el resto de equipos de la Liga Postobón sumaban puntos y se alejaban en la tabla. La verdad que uno siempre quiere estar a ritmo de competencia pero bueno, la situación fue de esta manera y hay que afrontarla. Aunque Nacional aparece en el puesto 15, saben que una Semana Santa de 6 puntos les permitiría la resurrección en la Liga Postobón. Esperando que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos nosotros podamos revertir la situación en la que nos encontramos. Nacional adelantó los días de reflexión y aprovechó la para en el torneo para corregir los errores de la primera parte del campeonato. Ya trabajamos bien para mejorar los errores que hayamos mostrado al largo del torneo, entonces ahora no hay espera. Nacional jugará frente a los sopitas en el Polideportivo Sur de Envigado. Los verdes no contarán por lesión con Jairo Patiñón y Walter Moreira.